Música Saludos a todos más Feliz César Gil de Guayno Con la selección del centro Toda la vida Música Ana María es de mi ilusión Tú eres el encanto de mi amor Alegre y un panza de mi vida Así yo te entrego mi corazón Ana María es de mi ilusión Tú eres el encanto de mi amor Alegre y un panza de mi vida Así yo te entrego mi corazón Bonita, gordita de mi ilusión Mi corazón se alocas por ti Ana María es de mi ilusión Y tú eres el encanto de mi corazón ¡Oye! Música Cuando pasas por la mañana Me recuerda cuando me acampo Con un mago en los manuscritas Por tus bellezas me gusta ser Cuando pasas por la mañana Me recuerda cuando me acampo Con un mago en los manuscritas Por tus bellezas me gusta ser Bonita, gordita de mi ilusión Mi corazón se alocas por ti Ana María es de mi ilusión Y tú eres el encanto de mi corazón ¡Oye! Música Hoy tengo rachos en la carilla En la catima de los dosis Hace el rachos en el cuento de casa En tu almacita no sé qué hacer Hoy tengo rachos en la carilla En la catima de los dosis A mi borracho vengo en tu casa En tu almacita no sé qué hacer ¡Oye! 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 ¡Gracias!